hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal cocina salvadoreña gracias por estar aquí como vieron en el título hoy vamos a preparar unas deliciosas empanadas salvadoreñas bueno nuestras empanadas salvadoreñas son hechas de plátano para poder hacer nuestras empanadas el plátano tiene que estar específicamente de esta manera no tiene que estar verde y no tiene que estar muy maduro tiene que estar entre maduro y verde como pueden ver aquí no nos está aguado está muy muy durito entonces acá tengo mi docenita de plátanos para hacer este de aquí me salen muchas empanadas entonces para hacer mis empanadas bueno el ingrediente principal plátano vamos a utilizar leche para nuestro manjar de leche vamos a utilizar harina en esta ocasión yo tengo harina de arroz harina de arroz ustedes pueden utilizar la harina harina de pan o pueden utilizar maicena también lo que tengan a la mano lo que sea de su gusto pueden preparar también la harina de arroz que es cuando molemos el arroz no sale la harinita también yo ya la compré la harina hecha pero la pueden hacer en casa también vamos a utilizar canela azúcar aceite y esencia de vainilla yo voy a hacer unas de frijoles y por acá tengo yo mis frijolitos de seda 100% salvadoreños para hacer unas empanadas de frijoles también entonces a manos a la hora vamos a empezar voy a empezar licuando mis frijoles aquí están ya nuestros frijolitos bien licuaditos voy a pasar aquí a la cacerola que aquí ya la tengo con un poquito de aceite molí mis frijoles con un pedacito de cebolla porque me gusta pero si a ustedes no les gustan hay ningún problema pueden omitir la cebolla vamos a esperar que empiece a hervir para que se riten nuestros frijoles y vamos a preparar en esta cacerolita vamos a preparar nuestro manjar para las empanadas de leche pero como les decía vamos a preparar en esta ollita vamos a preparar nuestro manjar tengo por acá dos tazas de leche aquí les voy a mostrar dos tazas de leche porque como les digo no son solamente dos una docena de plátanos entonces nos alcanza con dos tazas de leche a las dos tazas de leche le voy a agregar canela a mí me gusta mucho la canela yo le voy a poner tres rajas de canela le vamos a poner a fuego medio y vamos a empezar a dejar que empiece a herver ok vamos a dejar esto un momentito y les voy a mostrar cuánta harina vamos a utilizar para nuestro manjar en lo que empiece a herver nuestro manjar voy a cortar los plátanos para ponerlos a herver esto está muy rápido yo lo corto a la mitad pero ustedes pueden sacar dos o tres pedazos más yo le corto la punta bueno así me enseñó mi mamá y lo cortamos a la mitad mi mamá vende comidas típicas antojitos típicos en el salvador entonces ella me mostró que es de esta manera le quitan la punta a los platanitos y los pone es muy fácil como sabemos que el plátano ya está cocido pues también el plátano cuando está cocido revienta o abre esa es la manera que nos damos cuenta de que nuestro plátano está cocido cuando ya abre revienta el plátano por eso el plátano no tiene que estar ni verde ni muy maduro porque verde te saben fea esa marca las empanadas y muy maduro no porque no vas a poder hacerlas la masita no te va a quedar perfecta entonces tiene que ser término medio cuando los lave olvide sacarle el sticker si se los pueden sacar antes de lavarlos sería perfecto miren a mí los lave y se me mojó ya no se pueden sacar pero como el agua herve no es que vamos a utilizar esa agua solo es para que hervan se pueden ir así con el sticker les voy a mostrar aquí tengo mi leche que ya está todavía no quiero echar ningún hervor aquí tengo ya mis platanitos por ahí están mis frijoles ya hirviendo así que vamos a esperar que hervan esto está en cuestión de minutos esto es rapidito y el agua del plátano tiene que cubrirte el plátano ok el agua tiene que cubrirte los plátanos para que todos se cocen al mismo tiempo le voy a dar pausita para mostrarles como preparamos el manjar bueno amigos para nuestro manjar para la lechita vamos a utilizar como les dije eran dos botellas dos tazas de agua perdón tres rajas de canela para la harina yo utilizo una taza de harina por una de agua ok agua fresca tiene que ser para que quitaré los grumos entonces vamos a medir una taza de harina de arroz una taza aquí tengo mi agüita por una de agua yo lo hago en el mismo recipiente porque así no me confundo entonces ahí está y se acompaña de un tenedor, de una cuchara, de lo que tengan para batir mientras no nos queden grumos lo batimos, lo batimos, lo batimos que no nos van a quedar grumitos miren así está espesita yo le agrego el azúcar aquí pero es cuestión de gusto si ustedes se la quieren agregar cuando ya está hirviendo pues también se puede pero como les digo yo se la se la pongo aquí en este momento acá tengo mi azúcar voy a traer una cuchara esto es una cucharada sopera al ras 2, 3 cucharadas yo utilizo 4 cucharadas soperas por las 2 botellas de leche y una taza y una 2 botellas no perdón 2 tazas de leche y una taza de harina ya les estoy cambiando la cantidad de leche son 2 tazas de leche para una docena de plátanos porque voy a hacer de frijoles también no solo voy a hacer de de plátano de lechita entonces voy a hacer empanada de plátano de frijoles y empanada de plátano de leche las puedes probar está perfecto la esencia de vainilla si se la agrego directamente a la leche entonces vamos a esperar porque no ha hecho ningún hervor porque a mi me gusta el fuego manso entonces partí los plátanos y todo y todavía no ha echado ningún hervor vamos a esperar otro momentito y miren nuestra leche ya quiere empezar a herver empiezas a soltar ya la espumita que decimos los grumitos entonces es cuestión de instante para agregarle nuestra cocción de harina y azúcar lo que pasa en este momento es que cuando ya se le pone no hay que dejar de menearlo porque si tú la dejas de menear se te va a pegar y puede que se te sienta ahumada la leche desde que le pones la harina o la maicena lo que tú utilices tienes que dejar no dejes en dejar de menear de menear de menear ahorita que se está levantando voy a poner le pongo un chorrito de esencia de vainilla y no dejo de mover hasta que empiece a endurar miren ya se empieza a espesar esto es rápido por eso me gusta juego lento porque no hay ningún problema de que se te vaya a quemar se te vaya a pasar hay que tener mucho cuidado con esto ya empezó a cuajar como diga ahí está ya nuestra lechita esto es rapidito amigos por eso me gusta a mí como les digo a fuego lento porque tienes tiempo de preparar otra cosa miren que rico pueden ver que abajo no se ha pegado nada miren ya está nuestra lechita la vamos a quitar del fuego es una delicia blanquita blanquita nuestra leche ahorita vamos a ver nuestros platanitos están por este lado ahí ya están hirviendo nos faltan un poquito todavía pero no hace mucho no tendrán ni cinco minutos cociéndose eso sí que esta olla es como de presión entonces la tapadera aprieta bastante y ayuda a que estén más rápido empiezan a rajarse que ya pronto van a estar miren logran ver este está rajado vamos a buscar otro que está rajadito pero ya van a estar nuestros platanitos ya cuando toda la la cáscara se raja miren este de acá ya rajo a la mitad ya ya casi está por el humo no se alcanza a ver en cámara pero sí unos ya están rajaditos lo voy a dejar un ratito más pero destapado ya no lo voy a tapar y se los muestro ya cuando hayan estado miren por acá ya están nuestros platanitos cocidos están hirviendo todavía pero les quería mostrar miren es de esta manera que se abre el plátano entonces cuando ya está abierto aquí tengo otro está abierto este está rajadito todos la mayoría están rajados miren entonces cuando ya ya están abiertos nuestro nuestra cáscara de plátano es que es cuestión de que ya está este a veces no se abren pero pueden ver que el plátano sobresale de la cáscara entonces también es que es que ya está miren qué bonito nuestros platanitos entonces así son fáciles de pelar muy fáciles de pelar vamos a esperar que se enfríen un momento para poder procesarlos y tener nuestra masita así han quedado nuestros plátanos ya pelados miren qué bonitos ahorita vamos aquí vamos a hacer permitan un momentito vamos a subir esto nos vamos a hacer acompañar de una licuadora si tienen un molino entonces vamos a moler nuestro platanito vamos a ir agarrando todavía no hay que esté tan frío está tibio pero siento yo que todavía hecha humo al estar caliente de adentro vamos a echar unos cuantos para poder molerlos no llevan nada ok no le vayan a echar agua no le echen absolutamente nada si le ponen harina más seca ya no va a saber a a plátanos entonces solamente así vamos a moler ahorita esto a ver qué tal ok vamos a poner el puré déjenme ver este nosotros 3 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! Ok, ya paró nuestra licuadora, vamos a ver qué tal, si necesita otra vueltecita, o sea, suficiente con esto. Estuvo moliendo aproximadamente por un minuto. Déjenme ver antes de quitarle. ¡Oh no! Está perfecto, miren qué bonito. Nos quedó muy bonito. Vamos a ponerlo en un bol. Y va quedando nuestra masita, miren qué rica. ¡Ay, ya me quedó el plátano, sí me puede encantar! Las entanas ni de dejo. Miren qué rico. Lo mismo que hicimos con esto, vamos a hacer con las otras. Ya no se los voy a poner porque hace mucho ruido la licuadora, entonces, solo les quería mostrar así. Y voy a poner a licuar las otras. Bueno amigos, miren cómo quedó nuestra masa para empanadas. Quedó perfecta. Está suave. Y sobre todo está rica. Ya tengo mis frijolitos, por acá tengo mi manjar blanco. Vamos a empezar a hacer nuestras empanaditas. Voy a traer un guacalito con agua. Por aquí voy a tener agüita a un lado. Voy a empezar a poner nuestra cacerola a precalentar. Y vamos a hacer. Entonces, tú tienes la masita. Abres un huequito. Y le pones tu manjar. A mí me gusta ser generoso, que vaya bien cargadito. Te enjuagas las manitas por el residuo de leche, para que no quede leche afuera. Nuestra empanadita, lo cierras. Bien cerradito, lo moldeas. Y aquí tienes tu empanada. Es muy fácil y sencilla de hacer la empanada. Así es lo que más cuesta, digamos, en esta ocasión con las empanadas, es preparar las cosas. Porque son varias cositas. Por ejemplo, yo que hice de frijoles. Pero si tú solo haces de leche, no hay ningún problema. Entonces, mira. Las voy poniendo en esta bandeja. Vamos a agarrar más platanito. Vamos a la manita. Vamos a moldear. Para hacerle el huequito. Ya tengo mi huequito. Entonces, vengo y le pongo lechita al centro. Me enjuago la mano. Vamos a cerrar. Bien cerradita. No vaya a quedar lechita. Porque la leche es la que, cuando está en el aceite, nosotros decimos que brinca. Y aquí está, mira. Tú le puedes moldear la figura. Y ahí está. Nuestra empanadita. Vamos a ir poniendo. Todo lo que calienta nuestro aceite, nuestra cacerola. Si tú le pones harina a la masa, entonces ya no va a ser empanada de plátano. Por eso el plátano tiene que estar bien. Porque si está muy maduro, no las vas a poder hacer. Si está muy, muy verde, tampoco te van a quedar bien. Tiene que estar en término medio. Tampoco puedes mezclar verdes con maduros. Es un error. No podemos mezclar plátanos verdes, plátanos maduros. Hay que comprar el plátano a su tiempo. Y si no, este, esperar que estén listos. Que estén amarillitos, que no estén aguados, que estén duritos para hacer nuestras empanadas. Hay personas que les gusta hacer las de maicena. También son muy ricas las empanadas de maicena. Cuando yo hago empanadas de maicena, que no tengo harina, me gusta por las dos tazas de leche. Yo utilizo cuatro cucharadas soperas, de las grandes, de maicena. Porque me gusta que me quede durita, que no quede tan aguada la lechita. Puedes ir escogiendo. Te gustan más grandes o te gustan más pequeñas. Todo dependerá de cuánta masa utilices. Yo las estoy haciendo medianitas. Para aquellos amigos que no les gustan muy grandes. Voy a ver mi aceite. Ya casi está nuestro aceite. Empieza a hacer grumitos. Así que ya vamos a empezar a poner las primeras empanaditas. No cuesta nada hacer nuestras empanadas. O sea, la van moldeando. Mira aquí quedó abiertito, la vamos a sellar. Con el mismo plazanino, no necesitas agarrar más. Bueno, vamos a hacer estas de frijolitos para que vean que es el mismo procedimiento. Antes de ponerlas a la freidora. Tenemos acá nuestros frijolitos. Tienen que quedarte duritos. Yo siento que a mí no me quedaron tan duros como yo esperaba. Así que tienes que tratar de que tus frijoles te queden bien duritos. Si quieres, a veces lo que he hecho yo, que los he hecho un día antes. De un día antes los frijolitos se ponen más duritos. Voy a ponerlas acá al final. Entonces, si las haces del mismo, así como las hice ahora en este momento. Yo que las hice el mismo rato. Claro, el frijol está un poco aguadito. Pero si las haces de un día antes, los frijoles van a estar súper duritos. Para ti va a ser mucho más fácil hacer las empanaditas de frijol. Que la verdad son muy ricas. A mí me encantan las empanadas de frijol. No sé si alguien recuerda. Miren aquí. Las empanaditas de frijoles. Muy ricas. Nuestra comida típica salvadoreña. Me gustaría saber si en algún país, nuestros hermanos latinoamericanos que están viendo este video, lo hacen estas empanadas, tienen algún otro nombre. Me gustaría conocer. Saber cómo le llaman en sus países. A veces cocinamos parecido, pero... Pero le ponemos otro nombre, ¿verdad? Aquí cerramos nuestra empanadita. La moldeamos y ya está. Yo creo que nuestro aceite ya está listo. Vamos a lavar las manos para empezar a poner las primeras. Déjenme mostrarles. Voy a empezar a poner unas empanaditas. Miren. Y ya está nuestro aceitito. La cacerola sí tiene que tener mucho aceite. Acá ya tengo listo mi cucharita para darle vuelta a unas empanaditas. A mí me gusta hacer varias empanadas porque las empanadas, ustedes saben que el plátano es rapidito para que estar. Entonces no da tiempo de estar haciendo y estar dándole vuelta, a no ser que tengas ayuda. Entonces me gusta hacer varias empanadas y ponerlas a cocinar para avanzar. Miren que rica. Miren que rica. Esto es un postre delicioso. y cuando uno sale de las escuelas por la tarde comprarse una de sus empanaditas tan ricos, que le doy recuerda yo no las compraba mi mamá vendía, solo las agarraba vende todavía no es que vendía, mi mamá vende empanadas todavía, vende yuca vende pastelitos todo muy rico ya van a estar nuestras empanaditas las queremos bien doraditas miren que ricas ya están nuestras empanaditas las vamos a ir poniendo acá que vayan escurriendo el aceite un momentito están quedando bien doraditas bien ricas nuestras empanadas voy a poner las empanaditas de frijoles por el momento solo tengo cuatro de frijoles vamos a poner estas cuatro que vamos a hacer más solo para que vean que rico que si las empanadas es mejor que tú hagas varias empanadas y esto es solo de echarla a la cacerola porque las empanadas el plátano es rapidito rapidito, rapidito que estén las empanadas a mí me gustan bien doraditas hay personas que les gusta de esta manera clarita a mí me gustan bien doradas entonces las dejo más más doraditas pero de todas maneras son ricas no está la espalda y vamos a poner estas a un ladito para poner nuestras empanadas también calientitas las dejo y rectificas si el Miren que ricura las de frijoles, los frijoles están blanditos, se quieren salir, miren esta aquí arriba, nuestras empanadas. Para mi uno de los platos más ricos tradicionales que tenemos en El Salvador son las empanaditas. Seguimos sacando nuestras empanadas. Voy a poner por acá, para la orillita le falta. Voy a apagar mi fuego para que se vaya a cocinarlo solo junto a aporto. Voy a poner esta también. Miren amigos, estas son las empanadas. Esto es la mitad de masa de mis empanadas. Quiero mostrarles cuántas me han salido hasta el momento. Miren que rico. Aquí tengo dos, una de frijoles y una de queso. Todavía tengo masita, tengo la mitad exactamente. Entonces vamos, déjenme partir. Voy a poner esto a un ladito para mostrarles cómo han quedado nuestras empanadas. Aquí tenemos nuestras empanadas. Como saben, nuestras empanadas llevan azucarita espolvoreada. Aquí miren que rico. Miren que rico. Que ricura de empanadas. Se les antoja, ¿verdad? Entonces vamos a partirlas para que vean cómo son nuestras empanaditas. Déjenme mostrarles cómo ha quedado. Esta es de frijolitos. Miren que rico. Nuestras empanadas de frijoles, bien llenitas. Y esta de acá es nuestra empanada de leche. Mira, déjenme. Ahí está. Miren. Nuestra empanadita de leche y nuestra empanadita de frijol. Muy deliciosas. Bueno, amigas, llegamos al final de nuestro video. Yo seguiré haciendo mis empanadas para la familia. Espero que les guste. Este, traten de hacerlo en su casa. Son un platillo muy rico. Muy rico. Le va a encantar a toda la familia. Los que son del Salvador van a tener un lindo recuerdo de nuestra tierra. Así que practiquenlo. Son muy fáciles de hacer. Y nada más darle las gracias por estar aquí viendo mi video. A todas las personas que se han suscrito. Muchas gracias a las que han visto mis videos también. A todas. Muchas, muchas gracias a todas por acompañarme en esta travesía de hacer videos, de ver videos. Me encanta hacerlos para ustedes. Así que, muy agradecida con todos. Como les digo, pongan en práctica hacer las empanaditas salvadoreñas. Son muy deliciosas, muy ricas. Les traeré otro video de comida tradicional muy pronto. Así que, muchas gracias y hasta la próxima.